No hermano, no vas a ganar, porque has llegado y mejor fuiste al héroe que has visto carnal Soy de Armenia y te puedo violar hasta verbal, pero esta vez te voy a meter una violada mental Mira parcero, te lo digo acá chiquillo, el marica se llama el pinche Camilo Pero el huevón sabes que no mira ni el bolsillo, porque solo sabe bajarle el crasoncillo Hermano, sabes por qué te llamas Crash, porque toda tu duvito vida vas a crashar Hermano, tú nunca tienes mentalidad, toda tu puta vida es estar debajo de mi carnal Mira parcero, te lo digo acá muy bien, yo no crasé autoactualízate como el Windows 10 No lo puedo acá creer, te respondo al acto, impacto, tacto, no lo puedo perder Ante pacto, pero no vas a pactar nada con el diablo, solo vas a perder tu vida carnal Si quieres pactar conmigo, vas a perder, vas a pactar la victoria de Camilo Mira parcero, te lo voy a hacer Mientras las rimas que siempre son más sinceras, frente a mí no hay ningún excremento Que de la talla negra, mira que soy el mejor fistailero Frente a Reckens estamos haciendo la nueva cultura de los hip hoperos Si, 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 yo vengo entrando en escena Llegado el momento de tu condena Te voy a poner a bailar como si fueras mi nena Hermano, venimos aquí con toda la flema Hermano, yo tengo la rima que es más estricta Porque sabes que mi rima no es lógica Mi rima es métrica, mi rima es pura vida Sabes que tu ignorancia de la vida ya está perdida Hermano, yo vengo entrando en escena para matar al oponente Porque sabes que mi rima siempre lo hago al doble tiempo de mente Sabes que mi rima siempre la clavo Sabes que tú vete a picar el rabo Porque hermano, este tú eres mi esclavo Yo vengo a ganar aquí a mi rival Porque sabes que mi estilo es de real Es el original, hermano Yo vengo aquí entrando en escena Porque sabes que tú eres para mí solamente uno más Uno más, sabes que te voy a dar por atrás La gente sabe que yo puedo rimar Y sabes que yo te voy a dar jazz, 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 jazz Que puedo rimar con todo el género Porque sabes que tú rimas, estás bien culero Hermano, yo tengo la rima Vengo preparando La gente sabe que yo vengo entrando Vengo rimando Vengo preparando todo el flow Porque sabes que yo te meto la rima Yo, yo Sin las muletillas te voy a poner en tu silla Porque venimos remando desde el barrio Desde la villa Porque sabes que a mí me respalda este vato Porque sabes que yo rimo para pasar el rato Yo, 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 yo Ah, sí, que digan de qué país son Que tengan que decir tres aspectos de ellos, ¿no? O sea, de qué país son Este, su edad Son gordos, son flacos Sí, sí Y si son gordos, flacos O... ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? No, nomás edad País País Y... ¿Hobby favorito, va? Eso 4x4, ¿no? 4x4, güey Me toque raper con dos estos niños fames No puedes hacer nada Cada vez dudo que me ganes Estos niños quieren venir a rapear Pero no saben la putiza que les voy a clavar No sabes lo que clavas Pero sí lo que rapeas Porque cuando entro fácil a tu mente La noqueas Si quiero yo improviso Con el flow que te asemeja Porque entro bien potente Para ti darte la guerra Darte la guerra No sabes tus rimas No concuerdan Suelta todo este estilo Men No tiene nada de improvisación Ni de fluidez No tengo improvisación Pues entonces lo demuestro Porque vengo bien potente Para arrancarte el cerebro El flow Yo lo extracto Y dentro yo lo use mejor Pa' mostrarte el estilo Que con flow yo Con flow dice este carnal En este compás Soy como un demonio de satán Así que amigo Soy como un demonio en realidad Porque me meto en tu cuerpo Y lo voy a despedazar Lo vas a despedazar Y tú te crees un demonio Pero luego yo te cojo Y al fondo Yo te lanzo En esto soy muy frágil Y te parto como un vaso Tú eres el demonio Por los cuernos Que te pone Como los cuernos en realidad Esa rima es copiada Pero bueno Eso ya está Dices que Yo soy un demonio fingido Soy un demonio El más demonio Que se ha parido Te voy a destrozar Tú te llamas blur Porque dentro de Datau Vas a temblar En la rima Yo te vengo a destrozar Porque en Tiempo Tengo la rima Aquí en la tarima Porque sabes que yo vengo aquí Repiento desde la cima hermano Ok Yo vengo con el flow Porque sabes que no tengo que usar La muletilla de Joe Vengo hermano Tengo el tiempo Porque la gente sabe Que mi rima la clavo En el momento justo Y preciso Muchas gracias por la suscripción Bramble Bienvenido a los recasados Carnal Para ti chiquito Muchas gracias Solamente que no quiero Interrumpir las batallas Vale Pero yo Se les repito la alerta Sin pedos Muchas gracias carnal Bienvenido Bienvenido chiquito Yo no soy un hemisferio Yo no más que soy aéreo Tú suenas Como Don Cangrejo Tú te lo metes Tus balas Por tu ego Vienes Baltazar Lo siento Melchor y Gaspar Este hermano Le salió retrasado Yo me disculpa Pero no soy rey mago Pero hago magia Con las rimas Que suelto Y claro A ti no me comparo Eres un renacuajo Un rebajo Rapear contigo No vale un carajo Por eso es que te meto de una Y te rompo a destajo No tienes nada Cero contra mi Soy el fucking king aquí Mejor mamame Oh pipi Yeah OBJ Nigga Dice Hoy no mamo Hoy pipi Ya se cagó Este retrasado Vamos a traerle Unos calzones nuevos Al venezolano Oye ¿Qué pasa? No es por ser racista Pero aquí se viene A decir Pura mamada Y pues Las mamadas Como las que tú Me pides A la cara Tiempo 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 Cuatro por cuatro Pueden extenderse Hasta los tres minutos Si quieren Si no Le pueden parar A los dos minutos No hay pedo Este Y Y le dan No hay temática Es libre Listo Vale Entonces A la de tres Empiezas Crash ¿Vale? ¿Es cuatro por cuatro? Cuatro por cuatro Listo Una Dos Tres Échale duro Crash Ah Eh El campeón Ah Ah Sabe que mi rima Sabe va constante Porque yo lo tiro Sabe voy entrante Repito campeonato Te lo digo ya constante Repito campeonato Como cogidas con tu madre Hey hermano No sabes rapear Mira que tengo el estilo de una Te voy a jamás a crack No puedes escuchar De la rima que diera Camilo En el momento exacto Eres el campeón Pues se desbanco De este campeonato Mira Parcero Mi ritmo es si verdura Este rapea rápido Pero parece Se llama Luma Es Camilo Es un chiquichillo Sabe que yo le clavo Pero con el cuchillo No vas a clavar nada Di en la vida Porque no puedes nada Que eres un sin vida Frente a Camilo No hay ningún rapero Que quede con vida Soy tan duro Que el asesino Me queda por los talones Amiga Mira Este man es un crecido Se llama Sir Camilo Sabes que yo lo bendigo ¿Qué te pasa? Voy a entrar Si Camilo Se llama Sir Porque es mi copia barata No hermano No soy tu copia barata Porque aquí ya me tiro Cien veces a tu hermana No puedes conmigo Ni siquiera rapeando Soy mejor freestylero Y mejor persona hermano Mira parcero Mi hermana es lesbiana Te lo digo en show Y es lesbiana por tipos como vos Mira que te pasa Te lo digo voy así Ahora que me va a testear Esa mierda de free Ey hermano Mira que entré con frenesí No vas a poder conmigo Ni siquiera eres MC Dime cuantas canciones Tú has creado En tu puta vida No vas a quedar conmigo Quedas anonadado Mira te las digo Te las digo acá Parcerito he creado Más de una en este rap Y sabes que compongo Una rima en esta historia Ahora te marco Toda mi trayectoria Pero no dijo nada Hermano yo tengo más trayectoria Yo participé en BDM carnal A ver tú dime En qué participación A ese estado En ninguna Porque tu vida Nunca has ganado Mira que lo digo Fue acá participar Pero para qué Si siempre perderás Ey huevón Esta no me la vas a arrebatar Si ya lo ganas una vez No será una vez más No hermano No vas a ganar Porque al llegado Mejor fuiste al héroe O que has visto carnal Soy de Armenia Y te puedo violar Hasta verbal Pero esta vez Te voy a meter Una violada mental Mira parcero Te lo digo acá chiquillo El marica se llama El pinche Camilo Pero el bebón Sabes que no mira Ni el bolsillo Porque solo sabe Bajarle el crezoncillo Hermano sabes Por qué te llamas Crash Porque toda tu vida Vas a crashar Hermano tú nunca tienes mentalidad Toda tu vida Es estar debajo de mi carnal Mira parcero Te lo digo acá muy bien Yo no crecio Tu actualízate como el Windows 10 No lo puedo acá creer Te respondo al acto Impacto Tacto No lo puedo perder Ante pacto Pero no vas a pactar Nada con el diablo Solo vas a perder Tu vida carnal Si quieres pactar Conmigo vas a perder Vas a pactar la victoria De Camilo Mira parcero Te lo voy a hacer así Sabes que mi rima Sea que tengo todo el free Te la apoyo en esta rima No hago pactos con el diablo Porque te gano Con bendición divina Y hermano Solo eres mi mascota Solo vas a estener Debajo de mi trayectoria Te estoy agarrando Del puto cuello Porque eres mi mascota Como lo dijo asesino Estás en el cementerio Mire claro El marica repite Y el hermano dice Que el remedio Másame no compite Te crees el mejor De esta zona Mejor ve que a otra rima Porque mi ritmo Si funciona Hermano Solo cállate Tu voz da estrés Y nadie puede producir Algo más que vos Solo puedes decir Que ganas Pero hermano A ver si ganas Esta puta batalla No me ha dicho nada Este ya huevón Te la gano en esta rima Y te la gano con el flow Así que no puedes Tener mucha ambición Porque con esta rima Yo te pongo toda la acción Yo soy ambición También soy visionario En esta mierda Me envuelvo más mercenario Te voy a cortar Con toda la puta Yugular Es mi cuchillo El cuchillo Del lim Hablas de Isis Te lo puedo decir Aquí muy bien Mercenario Yo lo explotalo Aluca Mira que te lo puedo Ya contratar Tú eres el avión Yo voy acá a chocar Por eso vas a chocar Como toda en tu puta vida Siempre vas a chocar Contra Camilo Solo llegaste a perder El canal Mejor vete de esta mierda Porque nunca vas a ganar Chocar con chocar El mal no está diciendo nada 30 segundos Si es improvisada Me dicen 30 segundos Te lo digo Y no me compongo Toda vez que ya me lo voy Yo toco en todo el orto Ey Jurados ¿Qué pasó? Si ven que solo tiene que ganar Este huevón No mentira Solo tiene que gritar Porque en su puta vida Pudo rapear así carnal Mira que te lo rapeo Lento sabe lo Lo digo Porque voy rapeando Con mi ritmo Mira amigo Te lo digo Acá despacio Te lo digo Acá muy lento Sin gritar Igual te gano Te lo digo Pierdo el tiempo Hermano Vas a perder tiempo Contra Camilo No hay nadie que gane En este puto templo Están metiéndose Contra el diablo Porque nadie que me supere Nadie que supere En este establo Bienvenidos A la batalla A ver hermano Les dije que estos Estos pendejos Iban a ser Parecía la puta final De la red Esta mierda Cabrón Holy shit Besos de joven Besos de joven Besos de joven